Fue calumniado por algunos fieles y por algunos representantes de la institución católica, dentro de la cual sirvió con fervor y con dedicación desde muy joven. Acusado y señalado, pero por otro lado, amado, seguido y admirado. Pero antes que nada, quiero agradecer a Silvia Sofía, suscrita al canal, que sugirió este tema. Sinceramente, acercarse hacia el mundo del Padre Pío, seas católico o no, es algo que no te deja indiferente. Todos quienes llegaron a conocerlo en persona y estuvieron cerca de él, tanto quienes lo acudieron, sus médicos, sus hermanos en el monasterio capuchino, todos quienes lo conocieron llegaron a sentirse tocados por esa magia especial del Padre Pío. Padre Pío fue una figura controversial no siempre comprendida y estuvo siempre bajo la lupa del Vaticano, quien lo veía con preocupación y cierto escepticismo. Hoy en Mystery Channel te contaré quién era y quién es Padre Pío y cómo ha cambiado y aún sigue cambiando la vida de muchas personas. Mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a Mystery Channel, el canal de las historias. Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo en el sur de Italia. Sus padres eran Horacio Forgione y María Giuseppa di Nuncho. Transcurrió su infancia y adolescencia en un ambiente campesino tranquilo entre la escuela, la casa y la iglesia. Desde niño nació en él la idea fija de consagrarse para Dios. Los estados de éxtasis y apariciones le comenzaron a suceder desde sus cinco años de edad. Uno de sus guías espirituales de infancia, Padre Benedetto Nardella, comentó que un día a Francesco se le apareció Jesús y que le hizo señas de acercarse al altar. Y cuando el niño se acercó, Jesús puso su mano sobre su cabeza. Desde ese día, Francesco se dedicó totalmente a Jesús. A los doce años recibió el sacramento de la primera comunión. Con grandes sacrificios, su padre logró pagarle los estudios y en 1903, con gran emoción, Francesco se convierte en Fraile Capuchino, en la provincia de Sant'Angelo. Allí muere para el mundo y nace para la luz. Y se convierte en Padre Pío. Desde aquí comienza un ir y venir entre monasterios y su casa paterna debido a problemas de salud que lo aquejaron durante toda su vida. Y por esa razón, fue designado a permanecer cerca de su familia en el convento Sant'Anna de Foggia. Fue designado a realizar los oficios del ministerio sacerdotal en Pietrelchina. Y allí comienza a hacerse conocer, por su gran dedicación, su trato hacia la comunidad. Y algo en particular hace de Padre Pío muy especial, aunque al inicio le causó problemas. Y fue su gran empatía y trato amoroso hacia las mujeres. Esto hizo de Padre Pío un religioso distinto, pero aún más cercano a su maestro Jesús. Recordemos que Jesús fue seguido y atendido por varias mujeres que lo amaban. Padre Pío enamoraba en el sentido más humano y espiritual. Tanto hombres como mujeres no podían evitar estar cerca de él. De esa fascinación mística que emanaba, además de aquel perfume a rosas, que se percibía estando en su cercanía. Pero para Padre Pío no todo era color y olor a rosas. Sufrió unos violentos ataques físicos por parte del demonio. Él mismo escribió en 1912 sobre los ataques que recibía de Barba Azul, como solía llamar a Satanás. Barba Azul y sus semejantes no paran de pegarme, casi hasta darme muerte. No quiere confesarse vencido. Adopta todas las formas. Viene a visitarme con otros comparsas armados de palos y de instrumentos de hierro. Desde su infancia, el Padre Pío fue asaltado por experiencias de origen diabólico. Era apenas un pequeño cuando tuvo una visión de un hombre muy grande, un hombre perverso, un demonio, que quería combatir con él. Este ser lo atormentó con visiones aterradoras. A veces tomaba la forma de gatos o perros furiosos o lindas jovencitas que lo tentaban hacia actos carnales. Estos tormentos fueron su espina en la carne, su martirio, hasta el día de su muerte. A raíz de las apariciones engañosas en las que el diablo fingía ser la virgen, San Pío aprendió una especie de regla de oro muy interesante, la cual podrías tener en cuenta, y es la siguiente. Hay como una cierta timidez cuando la virgen o el Señor se aparecen, seguido de una sensación de paz cuando la visión se va. Y por el contrario, cuando un demonio se aparece, tomando una forma sagrada, provoca una inmediata sensación de alegría eufórica y de atracción. Pero cuando se marcha, esa sensación es sustituida por otra de remordimiento y tristeza. Interesante, ¿verdad? El milagro más sobresaliente que se haya cumplido en el Santo Pío fueron sus estigmas. En sus manos, pies y costado, justamente lugar donde Jesús sufrió las heridas de la crucifixión. La veracidad de estos estigmas fue confirmada por el equipo de médicos curantes de Padre Pío. Sus hermanos frailes más cercanos, sus guías espirituales en el monasterio y los feligreses más cercanos a él testimoniaron sobre esas heridas sangrantes. Se cubría con guantes, además porque estas heridas eran algo que llamaba mucho la atención y la iglesia estaba bastante incómoda por esto. San Pío pedía que le dieran túnicas para dar la misa con mangas muy largas, sin embargo quienes estaban cerca podían notarlas. El Padre Benedetto Nardella escribió en su informe que eran heridas sangrantes, pero no infecciosas, que la herida del costado era muy profunda. El Santo Oficio envió a un profesor de la Universidad de Roma para tener una opinión de un no creyente y éste realizó un experimento para probar que Padre Pío estaba solo sugestionado y que se estaba causando las heridas de modo inconsciente, usando yodo en grandes cantidades. Así que al impedir que lo usara, los estigmas desaparecerían. Al finalizar el experimento, los estigmas continuaron a sangrar y de manera más abundante. San Pío era vigilado día y noche. Se le retiró el yodo para evitar que lo usara en las heridas, pero los médicos confirmaron que la sangre no dejaba de fluir y que era auténtica. Los dones que Pío recibió los usó en su ministerio. Por ejemplo, podía predecir lo que sucedía en otros lugares y así salvó vidas, o le avisaba a las personas si sus familiares en guerra habían sobrevivido y si regresarían o no. Bastaba con acercarse a él y él ya sabía lo que querían preguntar. De hecho, ya sabía todos los pecados que le confesarían y cuando no se los decían, él se negaba a continuar con la confesión. Padre Pío tenía un carácter fuerte, pero también tenía buen sentido del humor para hacer sonreír en el momento justo. Tenía el don de la obicuidad. Se le presentaba a personas que estaban a muchos kilómetros de distancia. Aún hoy se sigue apareciendo a personas necesitadas. San Pío logró construir, antes de su muerte, con aportes de muchas personas de buen corazón, un gran hospital. Y allí, una vez, una pareja llegó con su hijo muy enfermo. Un fraile fue a visitar la cama del niño y les dijo a los padres que oraran y que no se preocuparan, que el niño se recuperaría. Al día siguiente, el niño estaba bien y la pareja fue a decirle al director médico que le agradeciera en nombre de ellos al sacerdote que estaba en aquella foto. Ellos no sabían que ese de la foto era el padre Pío que había muerto hacía mucho tiempo. El líder de un escuadrón de aviadores durante los combates de la guerra contó que cuando se dirigían a San Giovanni para bombardearla, frente a su avión se le apareció en pleno vuelo un fraile con estigmas sangrantes en las manos y que hizo señas de que regresaran. El comandante piloto decidió regresar inmediatamente. Él no tenía ni idea del padre Pío, pero varios años después, fue de visita a San Giovanni y reconoció al padre Pío. Un caso sobresaliente de un milagro del santo Pío fue el de la niña Vera Marie. Estaba desahuciada, con su vejiga estirpada. A la madre, aunque viviera en Estados Unidos y allá Pío no fuera tan conocido, le llegó a sus manos una estampita de padre Pío, la cual leyó, y escuchó dentro de sí una voz que le decía que fuera a buscarlo de inmediato. La señora tomó un avión, con su bebé de brazos y a Vera Marie y su hijo de 11 años, quien le ayudaba porque el padre tuvo que quedarse. La señora pidió audiencia con padre Pío, pero era tal la cantidad de personas que tuvo que esperar hasta que finalmente un padre Pío, ya en silla de ruedas y débil, bendijo a ambas niñas. La señora besó la mano del padre Pío y mentalmente le pidió que hiciera el milagro. Al regresar a Estados Unidos, los médicos no daban crédito a lo que vieron. Una vejiga rudimentaria había comenzado a crecer en Vera Marie y era algo que antes no se había visto. La madre de la niña creó el Centro Nacional del Padre Pío en Estados Unidos y ha acercado a muchas personas a la fe mediante su propia experiencia. El padre Pío falleció semanas después de este milagro. Era mayo del 1925 cuando una madre desesperada llega a la capilla de Sant'Angelo donde padre Pío daba la misa. La señora llevaba en una maleta su pequeño hijo de meses que había muerto durante el viaje en tren. Ella lo llevaba con la fe de que padre Pío lo curara. Pero el niño murió 24 horas antes de su llegada. Desconsolada se arrodilla ante el padre Pío y él la observa mientras ella abre la maleta y le muestra al bebé muerto. Padre Pío se conmueve profundamente y elevando los ojos al cielo hace una oración y pone sus manos sobre la cabeza del niño. Pasó tan solo un minuto y el niño empezó a mover con pequeños sobresaltos primero las piernas y luego todo el cuerpecito. La madre gritó y lloró de emoción. Y las personas presentes al darse cuenta de lo sucedido gritaron ¡Milagro! ¡Milagro! Esta noticia dio la vuelta al mundo. Pero para padre Pío nada fue fácil y antes de convertirse en santo canonizado en el 2002 por el papa Pablo II durante su vida eclesiástica se le aisló. Se le impidió ofrecer misas públicas. Se le prohibió recibir a los fieles y realizar lo que más amaba hacer confesar. Estuvo enclaustrado en el monasterio por meses hasta que la presión del mismo pueblo logró que se le restituyera su libertad de oficio. Y sin embargo nunca se rebeló contra esas restricciones. Siempre fue obediente a sus superiores. El padre Pelegrino asignado esa noche para cuidar al padre Pío entró en su celda y éste le sujetó con fuerza la mano y le dijo hermano mío por favor acompáñame. Sudoración fría y respiración afanosa ojos enrojecidos por haber llorado padre Pío estaba yéndose. Así que acudieron su médico de confianza y otros hermanos. Padre Pío pidió al padre Pelegrino de dar la bendición a sus hijos espirituales y oficiar la misa por él. Una gran tristeza y conmoción se sintió en ese pequeño cuarto. Intentos desesperados por darle oxígeno y alargar una vida que tanto hizo por todos. La hermandad en ese monasterio era fuerte en unidad y padre Pío era una luz entre ellos un ejemplo de fortaleza y ahora se estaba yendo. Fueron instantes muy dolorosos pero padre Pío en un último respiro inclinó dulcemente su cabeza y se dejó ir poco a poco. Su semblante lucía sereno. Finalmente el padre Pío había dejado de sufrir pero ahora debían acostumbrarse a vivir sin su presencia física y eso no fue nada fácil. Todo Pietrelchina se reunió en torno al monasterio. Todos en silencio con lágrimas en sus ojos. Toda esa humilde gente había perdido a su padre Pío que lo recibía siempre y ayudaba no solo espiritualmente mas también materialmente. Pero el consuelo venía del recuerdo que conservaba de él su hija espiritual más cercana Berenice. Ella recordó cuando padre Pío le dijo no te preocupes hija que cuando me vaya haré más barullo que ahora. Y esa promesa se cumplió pues ahora después de medio siglo de su muerte padre Pío es conocido a nivel mundial y realiza milagros en distintos lugares del mundo. Te estarás preguntando qué pasó con sus estigmas. Pocos días antes de su partida las heridas se fueron sanando pero lo más extraordinario es que a pesar de que su carne estaba tan lacerada y a pesar de la profundidad de la herida del costado no quedó ni una cicatriz. El doctor Sala examinó cuidadosamente la zona afectada donde él mismo había curado esas heridas y se quedó de una sola pieza al ver que la piel no tenía ningún seño de que allí un día hubiera existido una herida. Si en algo están de acuerdo todos sus seguidores es en que Padre Pío aún está entre ellos. Algunas personas lo siguen viendo y sienten ese particular olor a rosas que les indica que el santo sigue caminando entre ellos y confortándolos. La verdad en lo personal me dejó muy impactada esta historia pero ahora quisiera saber si tú crees que los estigmas de Padre Pío eran un milagro o simplemente se trató de su gestión. Puedes dejar tus sugerencias también para un próximo video. Recuerda que leo todos los comentarios y ahora me despido de ti con un fuerte abrazo y un hasta pronto.